Charlotte Canigia desfile y polémica en Villa Carlos Paz. El escándalo con el novio de la mediática fue el plato fuerte del evento de los hermanos Bernuxi. Helada noticias. Un nuevo escándalo se suma al complicado verano que está teniendo Charlotte Canigia en Villa Carlos Paz. Anoche se realizó el ya tradicional desfile de los hermanos Bernuxi, del que participaron varias de las figuras que protagonizan la temporada en la localidad cordobesa, como Adabel Guerrero, Cristian Sancho, Flor Ligna, Noelia Marzol, Fátima Flores, Virginia Gallardo y muchos más. Y más allá del glamour del evento, la noticia de la noche la protagonizó Loan, el controvertido novio, de la hija de Claudio Paul Canigia y Mariana Nanis. Según los rumores, la relación entre Charlotte y el reggaetonero llegó a un punto de quiebre tal, que la joven impidió que se presente el cantante en el desfile. En efecto, si bien iba a estar presente en una pasada, Loan finalmente no fue de la partida, lo que provocó que le ponga punto final a su relación con la ex participante del bailando. Según contó el joven en Los Ángeles de la mañana, llegó al lugar y le prohibieron la entrada, aunque asegura que Charlotte no tuvo nada que ver. Llegué al desfile y no me dejaron ingresar. Tenía prohibida la entrada, señaló. Los dos enanos esos, los Bernuxi son dos muñequitos de torta. Digo lo que quiero, arremetió el mediático. Me sacaron violentamente del desfile. Charlotte me dijo que ella no tuvo nada que ver, aclaró, además. No creo que ella tenga celos de mí que soy su pareja. Pero no quiere que salga a hablar, reveló luego, y cerró. A esta hora te puedo decir que estamos separados con Charlotte por decisión mía. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.